Música Queremos investigar Investigar Pues juntas, vamos todos, investigamos Música ¿Cómo se investiga? ¿Qué hacemos cuando investigamos? Hay que cerrar sangre, la analizamos Pero para investigar a veces no podemos solos Porque necesitamos ayuda ¿Tú nos vas a ayudar? Sí Para investigar necesitamos tiempo Necesitamos conocimientos Y necesitamos muchas veces financiación Porque las pruebas que hacemos para investigar son caras Porque los productos que necesitamos para investigar son caros Porque a veces tenemos que contratar personas que nos ayuden Y esas personas evidentemente cobran un dinero ¿Tú no has pasado el dinero para investigar? Sí Sí ¿Cuántas veces vas a dar? Un verano Cinco pa'as Eso es muchísimo Una pregunta ¿Queréis que pide un ladrillo de fuera de algún color? Queremos investigar Para que nos podamos curar Para que nos curemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!